Hay resultados por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad. Ya hay capturados. Mostramos de inmediato las imágenes de quienes son los detenidos por parte de la Secretaría de Seguridad. Una de estas personas ligada directamente a un hondureño solicitado en extradición. Hablamos de los detenidos. Mariano Mesa Murillo es una de las personas detenidas en esta operación por parte de las autoridades originario del sector del departamento de Lloro. Según lo que da a conocer por parte de la autoridad policial. Otra de las personas detenidas, Víctor Manuel Sandovala Díaz, es una persona profesional del derecho, abogado. También originario del departamento de Lloro, detenido en el sector Villas Mackey, allá en San Pedro Sula. Mucha atención a este informe de último momento. Quindrín Odessa Jiménez Vanesa, Quindrín Odessa Jiménez Vanegas, es la persona detenida. Le damos a conocer esta persona que también ha sido detenida. Quindrín Odessa Jiménez Vanega es la tercera persona detenida en este operativo que se ha desarrollado allá en el sector del departamento de Cortés, específicamente en San Pedro Sula. Esta persona fue detenida en los condominios Capri. Tres órdenes de captura son las ejecutadas por parte de la autoridad policial. Estas personas, supuestamente ligadas al delito de lavado de activos. Lavado de activos que han realizado a una persona solicitada en extradición, la cual tiene una orden de aprehensión por parte de la Secretaría de Seguridad. Una solicitud por parte del gobierno de los Estados Unidos. Hablamos del señor Urbina Soto. El señor Urbina Soto es la persona detenida. Y una persona de las detenidas es la mano derecha del señor Mariano, ¿verdad? Mariano es mano derecha de Dario Hernando, que sí, es uno de los... del señor Fernando Urbina Soto. El señor Fernando Urbina Soto, que es uno de los solicitados en extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Estaremos atentos a lo que da a conocer la autoridad. Esto es lo que da como resultado esta operación que se desarrolla todavía en varias zonas de la zona norte. Valga la repetición y juego de palabra en San Pedro Sula. Vías, Maquay, fuertes operativos. Hay resultados. Tres detenidos todavía tras la pista de los hermanos Urbina Soto, solicitados en extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Dos con treinta y siete minutos. Seguimos con noticias acá en el estudio, Ariela.